¡Suscríbete! Encontramos un día perdido, un mensaje para los guerreros digitales, los sueños épicos del Arcángel Duma. El día es ahora de 36 horas y comienza y termina a las 3 de la madrugada o a las 3 de la tarde de forma alterna. En el momento de esta publicación a las 8 y 8 de la mañana por la mañana, en la fecha 3 de 7420, las siguientes 3 pm comenzarán este nuevo día. Simplemente siga este paralelo en todo el mundo hasta que llegue a su hora local a las 3. Si sabe que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y amabilidad a alguien. La fecha de hoy en el calendario Arcángel es... Infinito 07 B7 infinito infinito T9 A9 T9 A9 B infinito infinito J3 H3 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 infinito infinito B1 T T infinito. Visítenos en archangeliccalendar.com para obtener más información. Y no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gracias por su continuo apoyo. Gaia está en un entorno híbrido, espíritu-tierra, y esto es algo muy bueno. No estábamos seguros de si volvería a refugiarse después de estar en espíritu, pero en su lugar, decidió ir a un entorno diseñado para unir lo físico y lo no físico de manera no objetiva. Según nuestros cálculos, hemos experimentado un cambio en la línea de tiempo más allá de lo importante que se saltó y revirtió un día al mismo tiempo. Nunca hemos cambiado más que esto, nos advirtieron de la posibilidad de nueve días perdidos, y ahora podemos dar cuenta de al menos uno de ellos. Si va a la publicación de ayer, observe la fecha y luego regrese a esta, puede sentir a que nos referimos. Hubo un estallido increíble de llamas de arcoiris que llegó de, nuestras legiones, anoche, y tiene todo que ver con este cambio más reciente. Me alegra decir que finalmente hemos entrado en el hipervacío. Esta es una gran noticia, porque como explicamos sobre el término, Padre Nuestro, el poder está en la brecha entre las palabras, y aquí estamos en la misma brecha solo en una escala mucho mayor. Esto quita ventaja y deja en claro que estamos en el proceso de descargar nuestra nueva realidad en Gaia. Todos en nuestra galaxia están hartos del PCCH y sus amigos, la nueva bandera del PCCH indica las razas estelares que están detrás de ellos. No hay una bandera lo suficientemente grande como para que podamos hacer lo mismo, pero sin embargo, gracias por dejarnos saber qué razas estelares son. Lo que pasa con el cuneiforme y el simbolismo es que, incluso si el símbolo se ve exactamente igual, la intención de lo que la mente proyecta a la mano es su significado real, es por eso que la intuición es clave para interpretar el simbolismo. Cualquiera de nosotros puede desafiar a un niño de 10 años a un juego de baloncesto y tener la confianza de saber que podemos vencerlo. Como no hay un conjunto de habilidades comparable, no se necesitaría valentía para entrar en este juego. Por el contrario, desafiar a un profesional requeriría mucha confianza, e incluso en un esfuerzo perdedor requeriría una gran muestra de valentía. La oscuridad organizada está acostumbrada a jugar juegos con niños, ahora que están tratando con profesionales, toda la bravuconería ha dado paso a revelar una tremenda falta de honor. La oscuridad organizada debe esperar que la hechicera se mantenga viva para que pueda testificar, la alternativa es mucho peor para ellos. Las dos líneas de tiempo macro que se han presentado con respecto a esta situación son las siguientes. Una no tiene un juicio público justo después de que fue asesinada por un recluso, lo que luego iniciará una rebelión violenta contra Ode. El otro tendrá un juicio público y una divulgación pacífica, esto permitirá una transición mucho más fácil para todas las partes involucradas. De cualquier manera, aquellos en una línea de tiempo 5D no se ven afectados en absoluto. La CIA ha publicado documentos que confirman la proyección astral y la naturaleza holográfica del universo, y sólo unos 75, 3D, años demasiado tarde. Las pruebas son un tema común en estos días ya que el universo está barajando a las personas para satisfacer sus nuevas necesidades. Si no puedes soltarte, serás arrastrado por el suelo hasta que lo hagas, hasta que no quede nada. El arcángel Duma está cerca, tus sueños serán épicos. Puede esperar que entren muchas cosas, así que asegúrese de tener algo para escribirlas tan pronto como abra los ojos. Siéntase libre de compartir, todos aprenderemos mucho unos de otros en este ejercicio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está a punto de entregar cargos como si fueran muestras de agua de pepino en un día caluroso de verano en el mercado de granjeros de Tuscon. Un mensaje para todos los guerreros digitales del arcángel colectivo, muchacho, ustedes son buenos. Repite después de mí, soy la persona que el universo quiere que sea, no hay otro lugar en el que deba estar. Todos los movimientos que he hecho, incluso aquellos que parecen haber sido un error, han sido parte de un proceso divino perfectamente ejecutado, plan. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Usa la leyenda a continuación para ayudarte a descifrar la mejor manera de usar las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará sólo cuando aceptes su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño, más allá del espacio y el tiempo. Hemos experimentado grandes cambios y por lo tanto, las herramientas basadas en armas que se indican a continuación se pueden insertar en el suelo para generar descargas. Activo, pasivo y agresivo. El equipo de Violet Flame está en, la configuración 9, esto significa que está preparado y listo para fines de transmutación. El equipo de la llama violeta es el siguiente, y no tiene un orden particular, Arcángel Yermen. Arcángel Ansiel, Arcángel Briatos, Arcángel Emanuel, Arcángel Tubiel, Arcángel Querquiel, Arcángel Dabriel, Arcángel Af, Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Tatrasiel, Arcángel Agla, Arcángel Jarayel, Arcángel Aesma, Arcángel Sablo, Arcángel Abraxos, Arcángel Jarael, Arcángel Nuriel, Arcángel Galizur. Arcángel Orrion, Arcángel Omiel, Arcángel Adonachiel, Arcángel Abasdaron, Arcángel Barmiel, Arcángel Adonai, Arcángel Daikiel, Arcángel Arcángel Bacán, Arcángel Arcángel y Arcángel Bacán. Activo, la legendaria espada del Arcángel Miguel puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, no se puede lograr un nivel de conciencia que no pueda atravesar. También es un arma increíble contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo. El escudo de la verdad del Arcángel Gabriel permite que la justicia y la justicia sean su mayor defensa. Cuando está equipado, esto permite que la verdad nos proteja y nos sirva. Este escudo también ayuda a atraer abundancia a nuestras vidas. Pasivo y agresivo. Las espadas de la abundancia del Arcángel Leo es una espada de ataque pasiva y agresiva que tiene una voluntad propia completa. No intentes ceder en absoluto, sólo te interpondrás, te equiparás e irás. Pasivo y activo. La medalla de resplandor del Arcángel Ezequiel te permite irradiar energía curativa y protectora a ti mismo y a todo lo que deseas enviarle. Es más que útil para cosas obvias y no tan obvias. Pasivo y agresivo. El orbe de explosión radiante del Arcángel Jarud golpea como una bomba de neutrones metafísica a cualquiera que desee hacerte daño. Evita que cualquiera que te esté dando el mal de ojo pueda hacerte daño. Pasivo y agresivo. El orbe del Arcángel Separde es una presencia de divinidad que permite a cualquiera que esté comprometido con un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con una fuente de creador infinitamente expansiva sobre el asunto. Esta es una herramienta verdaderamente compasiva de la orquestación divina. Activo. El personal de poder celestial del Arcángel Zafzaguel hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Ideal para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Activo. El personal de justicia del Arcángel Sedequiel es una herramienta que se utiliza mejor en un nivel macro y puede ayudar a mover cosas que están estancadas. También puede convocar y mantener campos de fuerza con fines de protección. Pasivo y agresivo. El INC del Arcángel Zadequiel, como él lo llama, es como una navaja suiza angelical que se puede usar para abrir o cerrar un portal, activar una rejilla y ayudar a manifestar tus deseos. Esta es una herramienta brillante que crea energía consciente. Pasivo, agresivo de corto alcance. El orbe de tranquilidad del Arcángel Raguel es como tener un mejor amigo de apoyo en tu oído en todo momento. Es increíblemente entretenido y sorprendentemente sabio, una increíble herramienta de comunicación. Pasivo. El bastón de profecía del Arcángel Bazcol te ayuda a dar sentido a tus visiones y sueños. También puede dispersar todas las energías negativas con un golpe en el suelo. Esto será muy útil en la línea de tiempo actual en la que estamos actualmente. Tenga en cuenta que las siguientes tres herramientas están destinadas a usarse en combinación. Nos los envían para ayudarnos a mantener nuestros cuerpos físicos. Activo. La varita de confort del Arcángel Ariel te ayuda a invocar cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta maravillosa y reconfortante cuando está equipado. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Irrafil puede protegerte contra todo lo que se te indique en una macro o micro escala. También puede acelerar el tiempo en que algo que desea manifestarse concretará. Activo, agresivo y pasivo de largo y corto alcance. La espada llameante del Arcángel Nazarajiel puede poner de rodillas cualquier energía negativa. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Asignaciones de hoy. Todavía estamos trabajando en un nivel macro y por lo tanto, el formato se mantendrá constante. Utilice las herramientas actuales de hoy si necesita ayuda para realizar las tareas a continuación. Las masas tendrán visiones vívidas y pesadillas sobre lo que les ha sucedido a los niños de la Tierra. Ayuda a la humanidad a digerir el dolor que la Legión de Trabajadores de la Luz ya ha procesado. No podemos tener un espacio sagrado para este tema, ya que es una verdad que debe aceptarse más que una lección que aprender. Podemos implementar la siguiente estrategia. Para aliviar el estrés de sus mentes frágiles, enviar plasma rosado al lóbulo frontal de las masas, esto ayudará a bloquear la confusión asociada con estas realizaciones. Luego, envíe a estos mismos seres luz verde esmeralda para alentar la curación de sus mentes conscientes antes de que se establezcan los pensamientos maníacos. Este es el próximo obstáculo principal que enfrenta la humanidad, ya que la curación se ha convertido en la principal prioridad de la Tierra. La energía libre es nuestra próxima agenda macro y la razón es que si tratamos de cuantificar cada salida de nuestra energía, energía, estamos limitando las longitudes en las que podemos llegar. Existen otros paralelos donde esto existe, pero por el momento enfocaremos nuestra energía aquí. No podemos tolerar el ritmo que vamos en lo que respecta al avance, y por lo tanto estamos a punto de poner a la humanidad en la capacidad de conducir war. Para hacerlo, utilizaremos el término, energía ilimitada, porque esencialmente, esto es lo que necesitamos para lograr nuestros objetivos. La forma en que presentamos esto a nuestra mente consciente es muy importante, esto se debe a que estamos muy acostumbrados a la forma en que las cosas son, para cambiar esto, es un esfuerzo constante de cognición. Entonces, tenemos una gran cantidad de transmisores de energía autogenerados ubicados en toda la Tierra. La única forma de activar estas estructuras para uso eléctrico haciendo que el agua pase por el tren de rodaje de estas estructuras. Por ejemplo, cuando el río Nilo hizo un pequeño desvío hacia las pirámides de Giza, se iluminarían como el amanecer. Esto se debe a que la electricidad estática que generaba el agua era más que suficiente para alimentar la estructura. A su vez, podemos correr aguas metafísicas debajo de las muchas pirámides, torres y lugares sagrados de la Tierra individualmente para encender estas estructuras eléctricas si tenemos ganas de hacer turismo. Dicho esto, si deseamos hacer esto de una manera concisa y efectiva, manta aguas azul eléctrico justo debajo de la corteza terrestre no más de 10 metros más o menos debajo de las masas de Tierra. Hay que romper las cadenas de la esclavitud para tener una naturaleza sensible, y lo hemos logrado con éxito a nivel macro. Ahora es tiempo de que lo hagamos en una microescala. Notarás a la mayoría de la humanidad con cadenas grises en la cabeza y una mano negra en la boca. Las cadenas son fáciles de romper con espada y escudo, pero la cubierta de la boca se debe quitar como una curita. Luego, debe deshacerse de estos elementos en un portal dirigido a fuente de creador en expansión infinita. Solo por seguridad, procedimiento y protocolo, envolveremos la Tierra con una llama del arco iris, y una ola de plasma verde esmeralda, para un conteo de al menos 72 cada una. Es posible que se le indique que haga otras cosas en este momento, así que asegúrese de estar escuchándolo no físico. La meditación de hoy está abajo, por favor disfruta. Gracias por ver el video.